Se prende la luz alrededor Las cosas pasan en un minuto El mañana no se deja ver Las cosas pueden enloquecer Y me llevan Me llevan cargándolos Por los sueños ¿A dónde me llevan? Un camino delirante Lleno de anhelos Por todo lo ajeno Plantas naranjas saben caminar Los ríos te hablan si sabes escuchar Si sabes escuchar Por lo grande Las plumas se demoran en caer Una cosa a la vez No te atormentes Yo estaba ahí donde estás Ahí donde estás Donde no hay salida Donde no Donde no hay compasión Para el perdedor Para el perdedor Para el perdedor En cualquier ocasión Plantas naranjas Plantas naranjas saben caminar Los ríos te hablan Si sabes escuchar Si sabes escuchar Si sabes escuchar No te atormentes No te atormentes No te atormentes Sonido de pagain No te atormentes En el perdedor Buscá